Hola a todos, ya estamos de regreso en el canal del Tío Cayo, del Tío Cayo 2 Y vamos a continuar hoy con el juego de Super Mario en el Nintendo Switch La vez pasada terminamos el castillo, ya terminamos los Acorn Plains Y ahora vamos a subir al Cake Dessert Al postre, al pastel de postre Miren aquí está el nivel Aquí hay mucha tierra, movediza Y al final un castillo Tenemos 17 vidas y vamos a tratar de completar los niveles Ya saben que aquí es de intentar, intentar, intentar hasta que pasemos No tengo los videos editados así en tiempo Ya los voy grabando Entonces los voy compartiendo con ustedes, ok A ver, vamos a ver Primero que nada hay que coger aquí el hongo segurito Venga, ya nos ha sido muy grandote, perfecto Miren, está interesante esto porque son arenas movedizas Y aquí, y aquí este, hay que tener mucho cuidado A ver que sigue, perfecto el único Ay, 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 fíjate como me quedé Porque yo hubiera agarrado esas monedas, pero Yo hubiera tomado esas monedas, pero por mi modo no se puede Y este me quedé gordito Vendele, perfecto Y dos Ahí está, listo Segurito aquí, saben que A ver Ah no, monedas también Para el cinco Vamos viendo A ver Hijo Olé Hay de haber tomado eso Me voy a bajar Y se volvió a subir No, no, ya no se sube Ya no se sube Ya no se sube Uy, yo quería subir allá arriba Para un perro Ya no pude No lo pude hacer a tiempo A ver si hay forma de que se vuelve a regresar a su lugar A ver No, vamos a subir a la Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver Pues no pude llegar allá arriba A ver si me puedo regresar al rato No se como Una tortuguita A ver Fíjense Uy, cuatro Buenísimo Buenísimo Voy a poner acá más Para que le pegue más Aquí tenemos otra moneda ¿Y por qué no? Se la aventamos a esta ¡Ay! No la atiné De modo Probablemente aquí está el que dispara Sí, exactamente La pobrecita para disparar Bueno Vámonos ¡Ay! La moneda grande Nada más que se baje Tengo que brincar rápido ¡Eso! Muy bien Eso era todo Perfectamente Ahora vamos a Ver que sigue aquí Yo quiero subir allá arriba Porque seguramente Allá arriba Hay algo interesante Bueno, a ver No me quiero caer Eso Buenísimo Buenísimo Bueno, no sé si hay algo más aquí arriba Déjenme ver si me puedo regresar ¡Ay! No, es que no me quiero regresar Si me quiero regresar Pero lo hice demasiado rápido Y ya no voy a poder No, no sé si se puede todavía Tenemos 200 segundos Yo creo que todavía tenemos tiempo Es que saben que Me quedé con la duda De qué hay acá de este lado A ver, no sé si puede llegar No, no se puede No, no se puede A ver, aquí no puedo meter No Bueno, vámonos ya Ya nos va a acabar el tiempo Seguramente aquí me puedo ¿Dónde está? Mira Aquí, a ver ¿Dónde está aquí? No ¿Cómo entramos allá abajo? A lo mejor aquí ¡Ajajaja! Lo sabía Lo sabía ¿Qué qué? Nadar, nadar, nadar Nadar Le di un mega golpe ¿Qué? ¿Va que? Hay que botar los borbotones Para no hundirnos En arena bondadiza Bondadiza, perdón Y vámonos Aunque si no No va a acabar el tiempo Ahora sí Creo que hoy ya estamos A la vista Si nos regresan Por lo menos ya nos quedamos A la vista Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Y ya vieron las bellotas Se ha re volado Las ardillas Con las bellotas Seguramente haya algo Que se pueda hacer Allá arriba Y me lo quiero aventar Mira Me lo vas a aventar Ya puedo volar Ya puedo volar Ya puedo volar Fabuloso A ver ¿Qué les parece? Mejor volamos, ¿no? No, si volamos Oh, oh Esto no me gusta nada Ah, qué puntería ¿Se fijaron? Ya tengo que acelerarle Porque si no Nos vamos a morir Por el tiempo 75 segundos 1 minuto 15 Ya llegamos Ya llegamos Y lo logramos Muy bien Pues ahí está ya El primer nivel Del Cake Desert Pero Eh El Desert Cake Desert El desierto Yo estaba diciendo Que el postre ¿Cuál postre? Se escribe diferente postre Esto es desierto Desert Es el desierto con arena Disculpen ustedes A ver A ver ¿Qué nos dice? ¡Es terrible! Un tipo raro Se robó Todas mis cosas Y se fue rapidísimamente Tienes que atraparlo Por favor Ayúdame, ayúdame ¿Lo ayudamos? Sí, sí lo ayudamos Hay que atraparlo Hay que atraparlo El conectivo Corre rapidísimo Este nivel está bien Muy padre No sé cómo funciona Si me tienes el nivel Si me tienes que meter Ese nivel de regreso Vamos a buscarlo Claro que sí te ayudo Eran mis Mis cosas favoritas Se las robó Yo creo que no voy a verlas No te preocupes Ah Y en un momento De quedarnos quietos Se fue a los Acorn Plains Bueno Vamos a buscarlos Ah, se me olvidó Si quieres Métete a las A los Este, ¿cómo se llama? A las A los pipes A los tubos Para llegar rápidamente Que vamos a meter allí En el tubo verde Para llegar rápidamente Al nivel Y perseguir al conejo Launch No, no No, no Aquí mismo, no Quiero ir a A los pipes A los pipes Perfecto Lánzame Y Opa Y Ok Ahora vamos a buscar Al conejo Tenemos que Correr rapidísimo Y atraparlo Fíjense bien Porque va volando Esto es de correr rápido Lo vimos Perfectamente Aquí no hay que agarrar Nada más que atraparlo Con todo Con las cosas de la princesa Oh 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 Ya se me fue Ya se me fue Por estar metiendo Por las monedas Que no me sirven de nada Hay que atrapar al conejo No coger monedas Venga Córrele Mario Córrele Mario Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Quién está? Cuida No Ya perdió una vida Por estar presidiendo al conejo Pero no importa Ahora lo trataremos Empezar una cosa Voy a utilizar Tengo aquí Quiero poner Quiero poner el longuito Para tener por lo menos una vida Así que ya Listo Ya tengo el longuito Ya me sale grande Y ahora vamos A atrapar al conejo Tengo que ir Realísimo Ah ya te vi conejo Ya te vi conejo Venga Con todo Atraparlo Eso Muy bien Pura velocidad Pura velocidad Pura velocidad Ah me quedé En esa subida Fijaron Muy mal Pero ya Ya lo tengo Ya lo tengo atrás Ahí está Ay pensé que Me caía No sé por qué Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ay no puede ser Me quedé Me quedé Corre rápido Ese conejo Lo tengo Lo tengo Lo atrapé Atrapé al Nabet Recuperaste mis cosas Un millón de gracias Toma esto Te lo has ganado ¿Qué me dieron? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué me regalaron? Tenía una petra No sé qué Ah miren Ah ese era un superpoder Ya lo hicimos Muy bien Hay que regresarnos Al desierto Al pastel del desierto Que yo decía que era Que era un postre Pero no Es un desierto Me equivoqué Vale Te vamos Lanzamiento Al late desert K desert No late desert K desert Me sigo equivocando Es si lo hicimos ¿Verdad? Si lo hicimos Ah si perfecto Si lo hicimos Vamos al Es el 3 La cueva De la serpiente De De fuego Muy bien Vamos a hacerlo No se ve nada Está apagada la luz Híjole 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 Está duro eso Cuidado No 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 puede ser ¿Qué fue ese error? Ay 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 Me equivoqué tremendamente Pero bueno Aquí por lo menos Hay algo Yoshi Yoshi Ah, pero miren Hay que aventarlo No sé para qué se va a aventarlo, pero bueno Yo aquí por lo pronto voy a poner un gonguito Para hacerme grande, perfectamente Y no sé, ah, Yoshi está comiendo Come este Perfecto Se comen los fuegos Esto está fabuloso, miren Increíble, buenísimo Me gustó mucho eso Yoshi come fueguitos, entonces ya no nos hace nada Ya llegamos a la mitad A ver, aquí debe haber algo Yo traigo a Yoshi Si me quieren hacer algo Quizás aquí va a traer una flor ¡Otro Yoshi! Me dieron punto Ya traigo una ¿Y aquí qué hay? ¡Ah, caray! No es bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! A ver Flor Flor para disparar Para disparar bolas de hielo Para apagarlas No, no, no Súbete, súbete Eso, muy bien A ver, ¿podemos entrar aquí o no? No Está todo muy oscuro A mí no me gusta que esté oscuro ¡Ay! A ver, vamos a cubrir las monedas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya me sumé todo el tiempo No, no No pude hacer Me da miedo caerme Por eso no es muy rápido ¿Eh? Pero voy a hacer una cosa Él le parece que guste niveles Por eso Estoy un poco nervioso Pero ya le disparé Perfectamente Otro Perfectamente Bolas de hielo Otro Ahí nos puedo meter No Continuemos ¡Oh, oh! A estos hermanos Me quedan gordísimos Eso Los hermanos Hammer Me caen muy mal De veras Por eso me caen mal Siempre caen los hermanos Hammer Algo pasa Pero bueno No pasa nada Ahí vamos Regresamos al video Ya lo conocemos mejor Aparte creo que llegamos a la mitad ¿Verdad? Y si llegamos a la mitad Nos van a poner exactamente A la mitad No te gusta O sea, no hay problema Porque empezamos a la mitad Ahí está Ahí está Muy bien, sí Tal como lo pensaba Llegamos a la mitad Los hermanos Hammer No me creen nada ¡YOSHI! Para comer Me muestra Se come al fuego ¡Upsi! Buenísimo ¡No! Y aquí Y aquí lo voy a jugar Porque este Se va a hacer Un honguito Perfectamente Vida extra Que bien los hermanos Hammer Y ahora sí Vamos a ver Si podemos hacer ahora sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo logramos Muy bien Flor Perfecto Bien hecho Ahora sí Hicimos bien el reto Y traigo a Yoshi Que se lo come Se come el fuego Come el fuego Yoshi Eso Muy bien Ya tengo ese No pasa nada Ahora sí Vengo a los hermanos Hammer Cuidado con los hermanos Hammer Bien Pero tengo Yoshi Tengo Yoshi Tengo Yoshi Tengo Yoshi Tengo Yoshi Cuidado Pero tengo Yoshi Muy bien Tengo Yoshi Me pegó Me pegó Yoshi No Eso muy bien Yoshi no te vayas No importa Vamos de aquí Ay lo importante Era salir de ahí Y Perfecto Ya salimos de todo Uff Bien hecho Caray Ya salimos de la parte oscura Ay no Brinqué muy mal Nada más bien puntos Que barbaridad Oh yeah Mario time Mario time Muy bien No me gustó mucho este nido Porque me faltó explorar mucho Pero es que como estaba muy oscuro Pero bueno Hicimos el reto Ya De la mañana roja A ver Ahora vamos al otro nivel Ya salió otro nivel allá arriba Pero vamos a este antes Que es Layer Cake Desert 2 A ver El pastel de capas del desierto Ahora si ya lo entendí Por fin Muy bien Perfecto Vamos a hacer este Porque ya Así tenemos el 1 El 2 Y el 3 Y aquí ya lo dejamos Por el día de hoy Pero vamos a hacer este Ay no me gusta nada Este Vámonos para abajo Están duros estos Aparece como que no me gusta mucho Como funciona A ver yo Ah los congelé a todos Ujule Está buenísimo esto Cuidado porque se van a desaparecer Eso está mejor Porque Eso si los Eso si le da Ahora si Exactamente El de fuego Nada más El de hielo Nada más Los congelaba Está mucho mejor Porque así ya A ver si A ver si hay arriba Cogerla Buenísimo Pero ya tenemos Buenísimo Buenísimo Hombre Estamos acabando con ellos No Ay Pensé Venga Todo Ah muy bien Muy bien Muy bien No no lo vi No lo vi Me equivoqué Y ya no puedo subir No Voy a subir Hasta allá Porque Quiero coger Me viene persiguiendo Pero quiero ver Si me puedo subir Allá Ah pero no Ah Pero que creen Esta es la moneda Allá arriba Grande Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Así podemos Guau Muy bien Bien hecho Bien hecho Cuidado Porque aquí está lleno de Eso Muy bien Aquí está Medio complicado Porque Hay tortuga Hay tortuga Y luego aparte Hay estos Ah pero Perfectamente Bien hecho Y aparte Todo le podemos aventar Ay 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 Aquí se empieza a complicar Esto eh No pero ya lo hicimos muy bien Ya estamos hasta la mitad Ah Qué bueno Bien hecho Bien hecho Y no perdimos ni una vida Ni nada Yoshee Excelente Y luego Qué 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 ok Qué ok Para dónde vamos Tengo que pensar bien A dónde vamos Porque No puedo A ver Ah ya me acordé Es que yo el pecho y vuela Ah no Hay que dejarlo apertado El botón Lo dejas apertado Ah no Yo creo que entonces acá A ver Está complicado esto eh Cómo me subo O aquí hay que bajar Ah aquí hay que bajar Sí Dice que hay que subir No hay que bajar Aquí está todo oscuro otra vez No me gusta que te oscura la verdad Ay 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 ¿Saben qué? No me gustan nada Estos vampiros Déjame coger a Yoshi Porque si me sirve mucho Ya Cuidado 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 Cuando vean Cuando veamos Ojos amarillos Corramos Porque se despiertan Yo me voy a comer todos Ahora Lo que no sé es dónde están todos eh Ya me hice pelotas Ah perfecto Ahí está Otro nivel Otro nivel A comer vampiros No son vampiros Son Murcia La burla Eso Muy bien Y ya Acabamos el nivel de oscuro Uff Me estaba poniendo nervioso Pobre quien se compra De aquí muchas monedas Vámonos Muy bien Monedas 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 Se nos va a acabar el tiempo Tenemos que cerrar Se nos va a acabar el tiempo Yo creo que sí podemos salir Ya nos falta mucho Ah ya llegamos Ya llegamos Excelente Ya estamos aquí Y pum Y con todo Yoshi Excelente Bien hecho Así que ya tenemos Los Layer Cake Desert Los niveles Del desierto Del pastel De capas Lo logramos Bueno pues aquí Los dejo el día de hoy Gracias por sintonizar El tío Callotube Y regresamos Muy pronto Con más aventuras De Super Mario En el Nintendo Switch Bye